Hola, buenas noches, bienvenidos al portal del embrujo. ¿Perdiste a tu pareja de Pisces, a ese ser que llenó de fantasías y de cosas muy lindas a tu corazón? ¿Quieres recuperarlo? Bueno, si le tomas mucha atención a este video programa, créeme que es bien posible que lo puedas recuperar. Sin embargo, debemos aclarar un punto. ¿Y cuál es este punto? La única forma de perder a alguien del signo de Pisces es, primero que nada, le quitaste, le cortaste la posibilidad de soñar. Eso es algo que a una persona del signo de Pisces no se le puede hacer. Segunda cosa, le generaste por sobre todas las cosas. Incertidumbre. Debe saber que Pisces es uno de los signos más inseguros en su interior. Y le temen mucho al sufrimiento. Por esa razón, las personas del signo de Pisces siempre buscan a gente y personas muy estables, como por ejemplo, a alguien de Tauro. Pisces es un signo que siempre anda buscando la estabilidad en todo el sentido de la palabra, incluyendo la económica. No porque sea materialista, sino porque Pisces, en todos los sentidos, necesita sentirse seguro. Sin embargo, alguien de Pisces te puede perdonar que seas un poco holgazán. Puede perdonarlo, pero lo que no te va a perdonar es que le siembres la inseguridad o que le siembres a aquello que al tanto le duele, un camino lleno de obstáculos para que Pisces pueda cumplir sus sueños. Antes de decirte cuál es el camino que debes recorrer para volver a recuperar a la pareja de Pisces que perdiste, se hace fundamental que debes tomar conciencia que tu Pisces nunca va a cambiar. Por lo tanto, jamás pienses que vas a recuperar a Pisces para luego intentar cambiarlo de otra manera. No. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas personas dicen, me gusta mi Pisces, pero me gustaría que sea un poquito más aterrizado. Promete, promete, promete y no cumple. Bueno, deben saber algo. Las personas de Pisces cuando prometen algo, lo están prometiendo de verdad. Lo están prometiendo con todo su corazón. Lamentablemente, a veces las cosas no se dan y Pisces no puede cumplir con aquellas cosas que promete. Y eso no significa que Pisces haya fallado. Significa que no lo pudo lograr. Recuerda siempre aquello, tú que pretendes recuperar a alguien del signo de Pisces. Lo primero que tienes que hacer como primer paso para recuperar a tu Pisciano consiste en que debes hacer un retroceso en tu vida hacia los primeros días, perdón, en los cuales tú conociste a Pisces. Preguntarte cuáles fueron los primeros pasos que tú diste como para lograr conquistarlo. ¿Y por qué digo esto? Porque yendo hacia el pasado, vas a descubrir de qué manera empatizaste con Pisces como para que éste haya puesto su atención en tu persona. ¿Por qué digo esto? Lograr conquistar a un Pisciano no es algo fácil. Ya que Pisces siempre anda buscando a su príncipe azul o a su princesa azul. Por lo tanto, si tú lograste llegar a la convivencia o casarte con él, es porque algo hiciste cuando se conocieron que él te vio como ese ser mágico. ¿Y por qué tienes que retroceder en el tiempo? Porque vas a tener que utilizar estos mismos argumentos como para escribir una bella carta o un WhatsApp o todo lo que existe en la actualidad. una carta en la cual tú sueltes todas las formas de pedir perdón de la manera más dulce, frágil y sutil posible. ¿Por qué te digo esto? Recuerda que alguna vez fuiste su príncipe o princesa azul. Por lo tanto, la que tiene que pedir disculpa o pedir disculpa y pedirle perdón a Pisces tiene que ser alguien que escriba como la princesa de la cual alguna vez él se enamoró. Es decir, si cuando te conoció tú eras todo un caballero y actúabas correctamente porque Pisces es uno de los signos que se fija en eso. Es decir, si actúas como una dama o como un caballero o si te vistes como tal. Vuelvo a insistir, no es que Pisces sea un ser materialista, pero sí anda buscando a su caballero andante. Con esto que quiero decirte que cuando le escribas aquel texto se lo digas con tal sutileza buscando las frases más bellas para él. Por eso tienes que recordar qué es lo que hiciste al principio para conquistarlo. ¿Por qué? Porque tienes que recuperar a esa persona que le dijo frases especiales que le hizo sentir distinto de tal manera que tu forma de pedirle perdón le llegue al corazón diciéndole cuánto sientes haberlo perdido o haberla perdido con frases sutiles, bellas frases que apelen a sus sentimientos y por nada del mundo recurrir a alguna frase que cause dolor ni que a Pisces le haga recordar el por qué te dejó. Segundo paso aquí se hace fundamental es que tú busques la forma de hacerte presente sin presionar. Es decir tienes que buscar la forma de insistir ¿y por qué insistir? porque a Pisces tienes que hacerle sentir que lo necesitas a diferencia de otros signos que tienes que darle como un espacio como tiempo para que perdone a Pisces tienes que hacerle sentir que realmente tú estás dispuesta o dispuesto a pelear con todo por recuperarlo y en este sentido no hay que darle mucho tiempo después de que le hayas pedido perdón a lo máximo dejar pasar una semana como mucho o dos semanas y de ahí hacerle sentir que esta persona es lo mejor para ti de manera muy prudente y con mucha delicadeza hacerle ver que tú crees en él o crees en ella que para ti esta persona es la base de tu estabilidad aunque no lo sientas así tienes que hacerle sentir que él es la base de tu credibilidad que tú confías en Pisces en todo el sentido de la palabra que tú crees en sus proyectos que tú crees en sus sueños te vas a tener que dar el trabajo de irlo convenciendo de que tú crees en sus planes que tú crees en las metas que él pretende alcanzar porque si hay algo que Pisces necesita es que le hagan sentir seguridad si hay algo si hay algo que Pisces necesita es que en todos los sentidos le hagan sentir que lo que él está haciendo es lo correcto por eso les sugiero usted que está intentando recuperar a alguien de Pisces tiene que buscar la forma sí o sí de hacerle sentir que todo cuanto él diga que todo aquel proyecto por muy complejo que aparentemente si alcanzarlo él lo va a lograr y lo va a lograr porque usted le está apoyando con todo su esfuerzo con todo su corazón y no se lo olvide a este signo hay que dejarlo volar a este signo hay que hacerle sentir que usted es su refugio su rincón su apoyo donde él le pueda contar todo todo todos sus planes por muy fantasiosos que estos sean y usted no se los va a criticar donde él pueda estar al lado suyo y usted le pueda regalonear o regalonearla hacerla sentir su princesa amada o su príncipe amado tiene que hacerle sentir con detalles como por ejemplo regalarle aquella flor que al principio tal vez le regaló no una varias veces o preocuparse de acompañarlo por ejemplo si Pisi dice vamos al estadio vaya al estadio con su Pisi si su Pisi le dice vieja tomémosle un traguito junto tome ese traguito junto con Pisi en el fondo tiene que volverse su compañero en todos los sentidos volverse en pocas palabras el caballero andante que va a estar preocupado de los detalles de esa manera va a ir recubrando poco a poco espacio en el corazón de Pisi y nunca se olvide de lo siguiente del detalle en su vestir porque el detalle en su vestir recuerde Pisi ama a la princesa o al caballero andante por lo tanto no vaya a ir a ver a su pisciana con los zapatos sucios llenos de polvo no impecable intachable olorosito aliento rico ¿por qué estoy diciendo esto? no es que Pisi se fije en la apariencia pero Pisi se espera al caballero o a la dama siempre bella siempre impecable de esa manera usted va a volver a caminar con Pisi pero recuerde no le exija no le exija déjelo siempre soñar sea usted el pilar de sus sueños sea usted la persona que le da seguridad y calma y verá que su pisciano no se va a apartar nunca más de usted no se va a apartar no se va a apartar